Un golpe, y otro, y otro más. Después, solo quedan las ruinas husmeantes de lo que fue sede del mayor centro de sabotajes de Ucrania. Humo y escombros, llantos y lamentos. Se ve y se escucha tras las explosiones de los misiles rusos que atacaron el inmueble. Tan sorpresivo fue el ataque, que las sirenas sonaron después que había terminado. Pero hubo más. Los miembros del Cuerpo de Seguridad Ucraniano, los verdugos, reunidos en el lugar atacado para una celebración, fueron asados en el interior del edificio. ¿Cómo se ejecutó y qué daños causó el ataque ruso? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Kiev no alcanzó a activar las alarmas aéreas antes de ser golpeada por misiles provenientes de Rusia. Primero, un estruendo, seguido de una detonación, el estallido de llamas, nubes de humo y escombros, y después, el lamento prolongado de las sirenas resonó como un presagio de duelo. De lo que fue el complejo de edificios del Servicio de Seguridad de Ucrania, donde los maestros del sabotaje ucranianos conmemoraban el 25º aniversario de su fundación, solo quedaron escombros. El número de bajas entre los verdugos parece superar la cifra de 100. En el contexto de la celebración por el nuevo aniversario, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasily Malyuk, tomó la palabra para dirigirse a la nación. Durante su intervención, presentada como un informe victorioso, Malyuk reconoció abiertamente una serie de operaciones que bien podrían describirse como actos de naturaleza subversiva. Entre las acciones admitidas, se destacaron ataques significativos como los dirigidos al puente de Crimea, los atentados a personalidades y diversos objetivos dentro del territorio ruso, algunos de los cuales eran de carácter civil. Al concluir su discurso, Malyuk emitió una declaración que con el tiempo resonaría con un tono casi profético. Una explosión aparece donde menos se espera, afirmó en lo que parecía una premonición. Poco sabía él, o quizás presagiaba, que estas palabras se materializarían de una manera dramática y casi inmediata. No mucho después de estas declaraciones, una serie de misiles lanzados por Rusia encontraron su destino en el corazón mismo de Kiev, específicamente en el complejo de edificios que alberga al SBU. Este ataque no discriminó en su furia, asegurándose de que no quedara piedra sobre piedra. El simbolismo del ataque no podría haber sido más claro. Un golpe directo al epicentro de la inteligencia y seguridad ucraniana, en un día destinado a celebrar su existencia y logros, y después que su jefe recordara el carácter sorpresivo que puede tener una explosión. Se desconoce qué le está pasando al propio Malyuk ahora. Según datos preliminares, en el momento de la explosión podría haberse encontrado en uno de los edificios del SBU, donde se reunía con altos mandos y pudo haber caído víctima del ataque. Los canales de Telegram ucranianos nos brindan un tour exclusivo por lo que solía ser el majestuoso edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania. A juzgar por las imágenes, ahora más bien parece el escenario de una película apocalíptica, donde el héroe emerge de las ruinas. Excepto que en este caso, el héroe parece haberse tomado el día libre. La estructura desapareció, dejando apenas unos cuantos muros que claramente no se enteraron que debían caer. Estos muros solitarios, que milagrosamente no superan el segundo piso, ahora se erigen como monumentos a la obstinación o quizás solo a una construcción realmente sólida. El resto, bueno, ruinas humeantes que alguna vez fueron oficinas donde lo más probable es que se tomara mucho café y se realizaran innumerables reuniones. Como si la decoración del desastre necesitara un toque extra, los autos en las cercanías parecen haber participado en un concurso de ¿Quién lleva más escombros encima? Algunos están tan artísticamente cubiertos de ladrillos y adornados con estructuras de hormigón que uno podría pensar que es una nueva forma de arte urbano. ¿Quién necesita estatuas cuando puedes tener un Lada sepultado bajo los escombros, verdad? Ahora, el servicio de situaciones de emergencia de Ucrania se encuentra en una especie de impase. Imagínatelos, parados al borde de este escenario dantesco, queriendo limpiar pero al mismo tiempo, contemplando el fuego, el humo y pensando. ¿Y si hay una segunda ronda? Porque claro, ¿quién puede realmente predecir el futuro? En resumen, si alguien estaba buscando una señal de que las cosas están, como decirlo, un poco tensas, este majestuoso despliegue de destrucción podría ser justo eso, un recordatorio de que a veces la realidad supera la ficción y que quizás, solo quizás, los demonios no solo existen en las películas, o en este caso, arden en edificios gubernamentales ucranianos. ¿Por qué el ataque ruso se enfocó de manera tan despiadada en este complejo de edificios? Muchas cuentas por pagar tienen los servicios de seguridad de Ucrania en Rusia. El jefe del SBU, Malyuk, ha descrito en detalle cómo él personalmente y sus empleados organizaron ataques en territorio de la Federación. Ha hablado extensamente del ataque al puente de Crimea, realizado con un bombardeo con un camión cargado con explosivos en octubre de 2022, además de vanagloriarse de los ataques con drones marítimos en julio de 2023 contra el mismo puente. Incluso, la cadena de televisión estadounidense CNN publicó imágenes del ataque extremista en el puente de Crimea, que tuvo lugar en julio de 2023. Según la compañía de televisión, el video le fue proporcionado por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Los drones de superficie marítima son una invención única del Servicio de Seguridad de Ucrania, dijo a CNN el jefe del SBU, Vasily Malyuk. El ucraniano insiste en que el dron, llamado Sea Baby, fue desarrollado exclusivamente por fuerzas de su país. Sin embargo, según fuentes informadas, los especialistas británicos han estado preparando ataques terroristas marítimos. Quizás por ello fue la represalia. Según informes del canal de Telegram, Military Observer, parece que el último desfile de tecnología militar rusa contra la capital ucraniana nos trajo nada menos que los últimos modelos de misiles hipersónicos Zircom y supersónicos Onyx que decidieron hacer su debut sobre el cielo de Kiev. Se llevó a cabo una serie de ataques con misiles contra lo que podemos llamar lugares de interés turístico militar en Kiev, según las palabras de Military Observer. Relata el medio que no solo la zona del Sistema de Defensa Aérea de Fabricación Estadounidense, conocido como Patriot, ubicado cerca del aeropuerto de Suljani, recibió esta visita explosiva. También las instalaciones del Servicio de Seguridad de Ucrania y el que fuera el edificio del Cuartel General de la Defensa Civil se vieron relevados de sus funciones de manera bastante dramática. Con estilo propio, los rusos están contribuyendo a la remodelación urbana de Kiev. Pero espera, hay más. Los medios de comunicación ucranianos, esos narradores siempre tan imaginativos, han decidido adoptar un enfoque minimalista, calificando a los ahora exedificios como meras reliquias del pasado, insignificantes y dignas de ser olvidadas. Complejos de misiles Patriot destruidos o esos viejos trastos, edificios gubernamentales reducidos a escombros, francamente, estaban pidiendo una reforma, parecen sugerir, con un encogimiento colectivo de hombros. Entonces, el ejército ruso ha decidido asumir el servicio de limpieza urbana. Sus promesas de limpiar Kiev y toda Ucrania de estos vestigios, ruinosos e innecesarios, suena casi como un eslogan. Problemas con edificios viejos y en desuso, no se preocupe, tenemos justo lo que necesita para hacer espacio para, bueno, para más espacio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa Voz de la Patria Grande